bueno amigos pues bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como no todo es tocadas no todo es música no todo es diversión vamos a cocinar vamos a hacer algo el día de hoy vamos a hacer una rica y deliciosa y arracherita y ahora tenemos previamente lavada y desinfectada para pues comenzar a marinarla la idea era sacar el sacar el asador pero pues no se va a poder pero vamos a hacer la arracherita pues en la plancha en la estufa así que acompáñenme esta nueva aventura bueno amigos como les comentaba vamos a empezar a bueno yo aplico ya sólo aprendí un truco un truco de youtube yo aplico ponerle papaya a la carne para que se ablande neta créanme que esto es cien por ciento eficaz pues ustedes ahorita lo van a ver le ponen la papaya que lo más importante es la semilla la semillita negra esa que trae la papaya se la ponen a la carne y la dejan como una hora dos horas y van a ver cómo se ablanda guía madre papá se ablanda sabroso así que vamos a proceder a hacer eso bueno vamos a empezar una vez ya lavada la papaya la vamos a cortar yo sé que si son de monterrey o si han este han vivido por allá o tienen familia van a empezar mamando de que la rachera se debe dejar así sola y todo el pedo pues esas arrachera al estilo del gordo al estilo dj entonces pues no estén mamando verdad supongo que era algo que tenía que pasar aquí lo importante lo que va a suavizar lo que es un suavizador natural es esta madrecita esto entonces eso en conjunto con lo demás pues hacen suavizador chido no entonces vamos a empezar pelando esta madrecita y se van a poner yo lo pusieron en la licuadora pero hace unos días me echa a perder la licuadora porque se me cayó entonces no hemos ido según mi papá iba a ir a buscar la la pieza al centro pero pues ya ven ya ves como son de mentirosos los adultos verdad es difícil saberlo a veces no se puede confiar en él está loco ahí está tenemos todo eso entonces como yo no tengo licuadora que es lo que voy a hacer bueno pues con una batidora mueve la batidora mami así le voy a hacer ya se va a quedar ese pedo bueno amigos pues ahí está ya está en papaya ya está en papaya ya está en papaya entonces ahora lo que prosigue es dejarla suavizar una hora una hora lo metemos al refrigerador y ya al ratito ya vamos con el marinado bueno amigos pues en lo que eso se está suavizando aprovecho para mandarle un gran saludo a un amigo que me dijo que le mandara un saludo obviamente al tremendo miguel zavala el mickey le mando un saludote hasta allá hasta donde quiera que esté no sé dónde está no lo he visto pero le mando un saludote un beso porque no un beso de hombres y un abrazo el nombre ni para sacar el asador de ahí está ni para sacar el asador está el diluvio hermano el diluvio queremos armar el asador pero cuando se va a poder bueno amigos pues ella se supone que ya estaba todo listo pero voy a ir a comprar limón no hay limón y pues a mí me gusta mucho limón en la carne entonces voy a comprar limón como pueden ver cuando bien abrigadito y obviamente con el cubrebocas pero bueno ya seguimos bueno pues ya estamos de regreso y se han de preguntar qué demonios es lo que vamos a ocupar para marinar nuestra arrachera deliciosa y sabrosa verdad bueno pues aquí ya tengo unos limones frescos papá frescos ahí está vamos a utilizar limones vamos a utilizar pimienta obviamente pues siempre se recomienda que sea pimienta pues recién molida no pero pues como yo me paso por los huevos las reglas pues aquí tenemos un poquito de pimienta ya molida no suiza o caldo de pollo que también creo que se le conoce así y sal con ajo puede ser sal también pero pues yo soy sal con ajo es mi receta coño es la receta del dj y qué es lo que vamos a hacer vamos a limpiar la arrachera de acuérdense que tiene papaya ustedes han de decir nada mames esa madre va va a saber este a papaya pues no la mente es que no no sabe a papaya sabe a lo que le pongas ahorita en el marinado entonces vamos a proceder a limpiarla y ya en otro traste de un utensilio vamos a poner todo lo que vamos a marinar ok amigos aquí lo que vamos a hacer es que con el cuchillo o igual con la mano puede ser como se acomode vamos a limpiar la arrachera vamos a limpiar de la papaya todo el exceso no pasa nada si le quedan algunos pedacitos hombre no pasa nada y lo vas a ir poniendo en otro traste esta ya es digamos la arrachera limpia de por si el carnicero nos dijo que estaba muy suavecita y que no había necesidad de ablandarla pero yo no me confío o sea yo prefiero que esa madre esté ablandadita así suavecita que esté dura porque una vez me ha pasado que no le eche ablandado y salió durísima cual pene en las madruguedas los hombres me entienden por cierto ah por cierto hombre para que vean que no solo las mujeres deben cocinar o sea aquí es cada quien puede cocinar y que mejor que pueda sorprender a tu familia un dominguito haciendo pues alguna calentazada o incluso unos camarones de hecho si les gustaría ver algunos camarones bueno pues ahí están los limones obviamente los van a exprimir como les comenté en un trastecito ahora vamos con las vamos a hacerle un menjurje no pimienta no me preguntes de cantidades porque no tengo ni idea pero pimienta pimienta y una vez que ya le pusiste pimienta vamos con la sal con ajo es así bastantita siento yo que le da muchísimo sabor incluso más que la propia sal y vamos con el caldo de pollo color suiza les digo no me pregunten de cantidades porque la neta no sé y ahí está lo que vamos a hacer vamos a mezclarlo y esto va a ser nuestro sazonador ahí está esto lo tenemos y vamos a proceder a pasar a arracherita vistecito de arrachero ahí está como pueden ver este se marina no entonces ahí vamos a ir pasando uno por uno hasta lograr un este pues que cubra no de todo el bistec este este juguito juguito de piña este jugo de limón este sazonador casero marinado ahí está la vamos a seguir echando entonces con el mismo jugo de la arrachera hay más la papaya y hay más el limón y todo eso con ese poquito va a alcanzar para todas sale entonces lo que vamos a ir haciendo y así hasta llegar al final bueno amigos pues listo ahí lo tienen ya está cállate ya está marinada obviamente le eche más limoncito porque pues si era poco ya nada más van a sellar este por así decirlo al final con pimentilla otra vez vamos con salita con ajo eso papá que sepa que sepa si no si no pues no sirve caldito de pollo honor suiza como yo lo conozco está esto lo vamos a meter a reposar pues hasta que hasta que ya me dé hambre hasta que ya nos dé hambre acá la familia este lo calculo que en unas dos horas dos horas y estaremos asando ahora sí amigos listos ya para asar nuestra carnita asada nuestra rachera ya estamos listos ya pusimos de puede hacer caso la plancha y vamos a empezar a pasar ojo ya ya no me vieron como huele papá bueno rosa pues mientras nuestra carnuda nuestra carnita está vamos a hacer un guacamolito vamos a ocupar obviamente aguacate limoncito pimienta sal y cilantro hay cebolla y cebolla y cebolla mientras nuestra carne está vamos a ir picando lo más finito posible lo vemos obviamente lo más fino que se puede porque porque obviamente a nadie le gusta sentir el pedazote de silencio estamos de acuerdo no? no sé no sé lo veo aquí obviamente mientras pueden contar a tu hermano, tu hermano y encima pues a tu hijo a que vaya a por una kawasaki y cómo no también vamos a darle unos picones a la cebolla digo hay gente a la que le gusta el guacamole sin cebolla, yo soy una de las gente a la que le gusta el guacamole con cebollita y sin la fruta obviamente no podían faltar, mira nada más, mira nada más que no podía faltar, papá el salchichón, de hecho esta marca es la que yo recomiendo, la tía, la neta, esa está sabrosa, he probado otras pero no, siento que esta es la mejor, y pues nada amigos vamos a hacer igual unas quesadillas, unas quesadillas de queso manchero, y aquí ya tengo unas con arrachera, se me olvidó grabarlo, pero vean nada más, sumay, sumay, chulo, bueno amigos pues ya quedó, ya hicimos la carnita asada, aquí se las voy a presentar en las siguientes fotos y pues nada ya saben, o sea para que vean pues que no solo nos dedicamos a la música también le hacemos otra cosa y un poquito a la cocina, ahí a ver si les gusta este tipo de video, pues ya saben comenten y ya ahí vamos a ir subiendo videos de este tipo, y pues nada gracias por ver el video, cuídense mucho por favor, quédense en casa y pásensela toda madre, nos vemos, suscríbanse a mi canal por favor, denle like, activen la campanita, ya saben todo el rollo que tienen que hacer, por favor, muchas gracias. Chau! 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 Chau!